En la capacitación nos llevaron a cabo la forma en la que debemos de recepcionar a la persona. Tenemos ubicado el punto en el cual debe estar instalada la persona mientras nosotros pedimos el apoyo de la policía y se hace todo el trámite de llevar a la persona. La exposición de cómo teníamos que recibir a la persona que le tiene a solicitar apoyo, ya sea víctima de violencia intrafamiliar o de cualquier tipo de violencia. Principalmente que se sienta segura, la tenemos en un espacio donde ella se sienta segura de sí misma y principalmente a nosotros darle la atención necesaria. A nosotros se nos fue asignada la labor de ir a conocer sobre este nuevo proyecto, sobre proteger y resguardar a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Sensibilizando a las personas, ayudándolas y sobre todo haciéndoles saber que no están solas y apoyarlas en todo momento hasta que se encuentren a salvo. Aquí hay un punto violeta y queremos que todas las mujeres sepan dónde están los puntos violetas para que cualquier mujer que sea prohibitada, acusada, imparulada, agredida o cubra la corrupción.